Todos hemos estado ahí, una cena perfecta, la mesa elegantemente arreglada, y entonces... UPS. Un derrame inesperado. Vino tinto, aceite, salsa de tomate, algunos de los peores enemigos de nuestros manteles. Pero no te preocupes, porque estamos aquí para ayudarte. En este vídeo, desvelaremos técnicas caseras y profesionales para enfrentar las manchas más rebeldes que puedan afectar a tu mantel. Ya no tendrás que esconder esas manchas o pensar en reemplazar tu mantel favorito. Con unos simples pasos y productos que probablemente ya tengas en casa, te mostraremos cómo devolverle la vida y el brillo a tu mantel. Así que, si alguna vez te has sentido frustrado por una mancha persistente o simplemente quieres aprender a cuidar mejor tus textiles, este vídeo es para ti. Acompáñanos y descubre cómo transformar tu mantel de manchado a impecable. Comencemos. Un mantel, al ser la base de nuestra mesa, enfrenta una variedad de manchas provenientes de distintos orígenes. Cada mancha tiene sus peculiaridades y, por tanto, requiere un enfoque diferente para su eliminación. Entender la naturaleza de estas manchas es esencial para poder tratarlas de manera efectiva. Vino tinto. Las manchas de vino tinto son notoriamente difíciles de eliminar debido a los taninos presentes en el vino que se adhieren firmemente a las fibras de la tela. Oscuro, líquido y, si no se trata rápidamente, puede decolorar de forma permanente. Aceite o grasa. Las manchas de aceite o grasa pueden penetrar profundamente en las fibras del mantel, haciendo que se vean oscuras y sientan pegajosas al tacto. Puede ser transparente pero con un contorno definido, oscureciendo la tela con el tiempo. Café o té. Estas bebidas contienen taninos, similares al vino tinto, que pueden fijarse a la tela si no se tratan de inmediato. Marrón claro a oscuro, puede dejar un anillo si se derrama desde una taza. Salsa de tomate. La salsa de tomate tiene pigmentos naturales que pueden manchar, especialmente si se deja asentar. Rojo brillante cuando está fresco, pero puede oscurecerse con el tiempo. Tinta. Ya sea de un bolígrafo que explotó o de un niño que dibujó en el mantel, la tinta puede ser complicada debido a su composición química. Varía según el tipo de tinta, pero generalmente es de un color intenso y definido. Conocer el impacto y las características de estas manchas comunes es el primer paso para lidiar con ellas. En las siguientes secciones, abordaremos cómo combatir cada una de ellas para que tu mantel vuelva a lucir impecable. De factores a considerar antes de la limpieza antes de embarcarse en la tarea de eliminación de manchas, es vital tener en cuenta varios elementos del mantel y de la propia mancha que influirán en el éxito del proceso de limpieza. Material del mantel. El algodón y lino, siendo tejidos naturales, absorben las manchas con rapidez, pero son lo suficientemente resistentes a muchos métodos de limpieza. Sin embargo, se deben manejar con cuidado para evitar encogimientos. Los manteles de poliéster y otros materiales sintéticos, aunque menos permeables a las manchas, pueden reaccionar adversamente a ciertos productos químicos. La seda y el satén, por su delicadeza, requieren enfoques suaves y específicos para evitar dañar el tejido. Antigüedad de la mancha. Las manchas recientes suelen ser más manejables, ya que no han tenido el tiempo suficiente para establecerse firmemente en el tejido. Las manchas que han estado presentes durante un periodo prolongado, al haberse asentado, suelen ser más desafiantes de eliminar. Ubicación y tamaño de la mancha. Una mancha en el centro del mantel, por su visibilidad, podría demandar un esfuerzo extra para su eliminación. Las manchas situadas en los bordes o esquinas, aunque pueden ser menos prominentes, no deben ser descuidadas. Dependiendo del tamaño, es posible que las manchas extensas requieran un tratamiento distinto a las más pequeñas o discretas. Productos a utilizar. Es esencial verificar si el mantel tiene colores susceptibles al desteñido. Se recomienda probar cualquier producto en una sección no visible antes de aplicarlo a la mancha principal. La elección del producto correcto para el tipo de mancha, y el tejido del mantel es crucial. Evita suponer que un solo producto sirve para todo. Con estos considerandos, estarás armado con el conocimiento necesario para abordar efectivamente esas manchas rebeldes, maximizando tus posibilidades de éxito y protegiendo tu mantén en el proceso. Métodos generales de limpieza en la odisea de mantener manteles impolutos, existen técnicas universales que, si bien no son específicas para cada tipo de mancha, establecen una base sólida para cualquier procedimiento de limpieza. Conocer estas técnicas puede hacer la diferencia entre restaurar un mantel o resignarse a su deterioro. 1. Pretratamiento de manchas Iniciar el proceso de limpieza tan pronto como detectes la mancha puede ser la clave del éxito. Aplicar un poco de agua tibia en la zona afectada para evitar que la mancha se seque. A continuación, da ligeros toques con una toalla o paño absorbente, evitando frotar, para minimizar la dispersión de la mancha. 2. Selección del detergente Elige un detergente suave, idealmente diseñado para el tejido de tu mantel. Los detergentes fuertes o con químicos agresivos pueden deteriorar la tela o causar desteñido. Además, en el caso de manteles delicados como la seda, opta por soluciones específicas para tejidos sensibles. 3. Lavado a mano versus máquina Para manteles de fibras naturales o con bordados, el lavado a mano en agua fría es el método más seguro. Usa movimientos suaves y evita retorcer la tela para extraer el agua. En cambio, presiona suavemente para eliminar el exceso de líquido. Si optas por una lavadora, asegúrate de usar un ciclo delicado y agua fría. Además, evita cargar demasiado la máquina. Un mantel necesita espacio para moverse y limpiarse adecuadamente. 4. Secado La mejor opción es secar al aire libre, extendiendo el mantel en una superficie plana. Si es posible, evita la exposición directa al sol, ya que puede provocar que los colores pierdan intensidad. Si utilizas una secadora, elige un ajuste de baja temperatura para prevenir el encogimiento o deterioro del tejido. 5. Planchar Una vez que el mantel esté seco, es posible que necesites plancharlo para eliminar arrugas. Utiliza un ajuste adecuado para la tela, y siempre plancha del revés para preservar los colores y detalles del mantel. Con estos métodos en tu arsenal, tendrás una base firme para enfrentar la mayoría de las manchas. Sin embargo, para resultados óptimos, siempre es recomendable complementar con técnicas específicas para cada tipo de mancha. La limpieza y cuidado de nuestros manteles no sólo preserva la belleza de nuestras mesas, sino que también refleja nuestro compromiso con el mantenimiento y la estética de nuestros espacios. Cada mancha cuenta una historia y, con los consejos adecuados, esas historias no tienen por qué ser permanentes. A lo largo de este material, hemos descubierto métodos, trucos y soluciones que te ayudarán a enfrentar con éxito esos desafiantes derrames. Si este contenido ha sido de ayuda, y deseas aprender aún más sobre cómo mantener en orden y limpieza tu hogar, te invito a suscribirte al canal de YouTube Carla Peña. Además, no olvides visitar ordenov.com, donde encontrarás una multitud de consejos y técnicas para cada rincón de tu casa. Y tú, ¿tienes algún truco especial o receta casera que nunca falla? Nos encantaría conocerla. Comparte tus experiencias y recetas de productos de limpieza en los comentarios. No sólo nos ayudarás a nosotros, sino también a toda una comunidad buscando soluciones prácticas y efectivas. Hasta la próxima.